Desde que inició esta nueva administración de Huracán, se ha estado tratando de hacer unas mejoras dentro del campus. Se hizo una comisión de producción para establecer un sistema productivo donde los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas, principalmente estudiantes de ingeniería agroforestal, pero también donde se puedan producir alimentos. Alimentos para los becados y también en la medida de lo posible para poder vender los excedentes. En primera instancia estamos estableciendo una manzana de plátano que vamos a estar intercalando o asociando con cacao, porque hay varios cultivos que se van a estar estableciendo como parte de los apoyos que está dando el sistema de producción, consumo y comercio a la Universidad Huracán. En estas actividades están involucrados, hay una comisión de la universidad que está conformada por los docentes del área de CTMA, principalmente de la carrera de ingeniería agroforestal. Todos nos involucramos, ahorita estamos haciendo esta actividad con becados internos, pero también están involucrados docentes de las diferentes clases o cursos que reciben los estudiantes y ahorita están estudiantes de cuarto y quinto año haciendo las actividades. Estamos hablando de que se hizo limpieza del área, estamos hablando de que se hizo el diseño del cultivo, aparte del diseño del cultivo se hizo estaqueado, usted puede ver las estacas que están establecidas por aquí. Entonces la distancia de siembra tenemos 4x4, 4 metros entre plantas y 4 metros entre sur. Realizándole un pequeño corte al cormo para quitar el exceso de materia, para poder exponer un poco la parte que está en viva de la planta. Entonces ya al realizar este proceso podemos fomentar el desarrollo de las raíces y evitar la proliferación de hongos porque este proceso lleva un paso que es muy necesario que es la desinfección en cloro. La profundidad del hueco es de 30 centímetros cúbicos, por lo cual para proceder a la siembra lo primero que se hace es el encalado para poder subir un poco el pH del suelo y combatir un poco más los hongos, encalar bien y evitar la propagación. Y otro punto muy específico es la primera capa del suelo, donde tenemos la materia orgánica. Ya al proceder con nuestro fertilizante le agregamos un poco más de materia orgánica al momento que vayamos introduciendo nuestra tierra para que... ¿Como es tierra pobre? Correcto, como es una tierra que es un poco fértil, vamos a agregarle un poco más de materia orgánica. Ahí esparciendo un poco, correcto. Esta materia orgánica es compost, es lombri humus, la que es más disponible para la planta. La planta puede absorber el lombri humus y se puede desarrollar más rápido. ¿De esta también se puede? Sí, pero sujero. Su látero está en la sentencia. Y al tener establecido nuestro colmo, ya solo se le procederá a dar mantenimiento en lo que es caseo y a porque cuando llegue a una altura de un metro o si vemos competencia, realizamos el caseo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.